Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Manyuward y hoy vamos a ver cómo conseguir el receptáculo de Edelgrim en Mortal Shell. Vamos a partir de aquí, de esta base, de la que es la primera hermana Genessa que nos encontramos en el juego. Es muy fácil de encontrar, está al principio. ¿Veis? Ahí está el primer boss, la bestia esta, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y se supone que hemos venido por aquí, entonces vamos a ir a este pantano grande que hay nada más que empezar. Voy a hacer una speedrun, es decir, voy a pasar de todo. ¿Veis que este es el...? Nosotros al empezar el juego venimos por este camino que tengo delante de mí. Bueno, vamos a ir por aquí. ¿Veis que hay como dos caminos a este lado? Es decir, si empezásemos el juego, digamos que vendríamos a este estanque y tendríamos que tirar para la derecha. Pero de los dos caminos de la derecha vamos a coger este de aquí arriba. Lo voy a hacer en speedrun, tenéis que tener cuidado con los cepos y pensar que, bueno, alguna os podéis llevar por el camino, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir hasta estas zonas que hay piedras y ahí veis el sapo, pero vamos a meternos por aquí, por este... Esta especie de cañón. Igual, pasamos de todo, cuidado porque de vez en cuando viene alguno, pues lo activamos. Y vamos a ir siempre pegados a la derecha. Fijaros, yo me quedo aquí a la derecha pegado. Esquivamos un poquito, cuidado con este, que es un poco bruto. Y siempre a la derecha. Aquí hay que tener cuidado porque nos puede cerrar el camino. Voy despacito para no quedarme ahí atrancado. Aquí hay dos de estos grandes. Bueno, pasamos corriendo y no pasa nada. Y aquí ya cuando veis al arquero ese que está ahí arriba, esto es lo más fácil, porque ya aquí nos dejamos caer aquí a la escalera. Sin problema, nos dejamos caer. Y ahí está la armadura. Muy fácil de conseguir, una estirrar. Bueno, no es una armadura. He dicho la armadura, pero en realidad es un receptáculo. Se supone que es el cadáver, entiendo. No estoy muy puesto del lore de Mortal Cell. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es como poseer cuerpos. Se llaman receptáculos. Y aquí lo tenemos. Este es el de Edelgrim. Ya la tendríamos. Fijaros la cantidad de vida que tiene este receptáculo. Todavía no le conocemos. Podríamos seguir aquí para encontrar... Ahí arriba hay una hermana Genesa. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con este tío. Le matamos, no tiene mucho misterio. Bueno, igual si me toca los huevos. Lo que pasa es que aquí pelear es un poco difícil. Y yo me le llevaría un poquito mejor aquí, que aquí no nos caemos. He perdido ahí la... El uso de la dureza. Ahí va. Me la comí. Es que me da miedo caerme. Yo creo que lo mejor es tráselo para acá. Veis, es que hay veces que falla. Y pierdo la... La dureza. Me va a matar. Bueno, como tengo la Mortal Cell. En caso de que me saque, pues me da un poco igual. Porque hay una hermana... Ya os digo que hay una hermana Genesa aquí al final del camino. Pero bueno, ya os digo que con este tío mejor pelear ahí. Porque si no es... Es un poco rollo. Y si seguimos de frente, llegamos a este templo. Que yo recomiendo que este lo hagáis el último. Yo lo voy a mostrar ahora para que veáis que hay aquí una hermana Genesa. Pero ya sabéis que si una vez cogéis la armadura... Además aquí también tenéis el cincel y el martillo. Pero bueno, si no queréis enfrentaros con ese tío, podréis salir de la partida y ya está. Y volvéis a la anterior. ¿Veis? Aquí tenéis a esta. Y aquí conseguiríamos... El cincel y el martillo. También. Vamos a... Eredrim. No sé cómo le he llamado. Es del Dream, creo que le he llamado. Pero bueno. Es Eredrim. Aquí entraríamos a pelear para conseguir el cincel y el martillo. Ya sabéis que para las armas tenéis que hacer un combate con un tío que no es muy... Son combates muy fáciles. Ya los mostraré en otro vídeo. Pero bueno. Ya estaríamos. Ya veis. Es un receptáculo bastante bueno. Yo es con el que me he pasado el juego la primera vez. Tiene mucha vida. Muy poca estamina. Bueno, muy poca. Tiene poca comparada con otros receptáculos. Pero ya veis que tiene una cantidad de vida inmensa. Inmensa. Bueno gente. Aquí os dejo el vídeo. Ya sabéis. Espero que os guste. Like favoritos. Suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.